Los Angeles es una ciudad multicultural y, junto con el viaje, refleja esa diversidad. Con los músicos de Brasil, México y los Estados Unidos. A Long for the Right tiene una aproximación mundial para el jazz que refleja la experiencia musical musical brasileña y latinoamericana de sus miembros. Tengo la nostalgia de vivir sin él así. Bye.